Se están uniendo muchas personas y de paso hacemos un agradecimiento a todas las personas que nos están viendo del otro lado, muchísimas gracias por unirse al directo, no tenemos otra intención más que hablar de nuestra experiencia como personas bisexuales, lo que podemos aportar y lo que a mí respecta pues mi perspectiva de mujer bisexual migrante, entonces esperemos que sea del agrado de todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por uniros y ya veremos si os gusta o si os queráis. Vamos viendo. Y también de paso agradecerle al grupo de políticas bisexuales de la FELGLTV que también organizó esta actividad, muchísimas gracias a las compañeras, a los compañeros y los compañeros que se han unido a esto. Y nada, un poco la estructura que tenemos es de hacernos una, además de contarnos nuestras experiencias con Jordi, de hacernos unas preguntas. Nuestras preguntas están más o menos, no por decir guiadas, estoy abierta y entiendo que Jordi también a responder todas aquellas que estén dentro de nuestras posibilidades. Y eso. Bisexual, feminista, sindicalista, de izquierda y madre. Y soy también socia colaboradora activista de la organización Extremadura Entiende, que es una asociación que trabaja con mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Y de paso un saludo a todas mis compañeras de Extremadura Entiende si me están viendo por ahí. Yo soy Jordi, de Castelló, LHTBI, soy bisexual y poco más. Soy técnico laboratorio en la UJI y poco más. No me gusta mucho presentarme. Muy bien, pues ya está. Con eso es suficiente. Entonces, ¿tú en Extremadura cómo vivís la bisexualidad dentro de Extremadura, entiende? Yo creo que dentro, más bien que cómo lo vivimos y lo abordamos desde toda Extremadura, me parece muy importante y necesario identificar cuáles son esos agentes sociales desde los cuales se aborda la bisexualidad. En este caso, puedo hablar de Extremadura Entiende, que es la organización que trabaja con mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Si es cierto que siempre Extremadura Entiende desde su inicio ha volcado más el trabajo o su trabajo, su línea de trabajo con mujeres lesbianas, es cierto que dentro de los años y desde su inicio siempre se han planteado y siempre nos planteamos estrategias para trabajar con las demás siglas. En ese sentido, quiero poner en valor que cada año desde Extremadura Entiende nos marcamos unos objetivos y en este año en particular, con la intención de visibilizar y acercarnos más a las mujeres bisexuales, uno de los objetivos que nos planteamos es justamente mejorar o reforzar la relación que existe entre las mujeres bisexuales y el movimiento feminista. Como sabemos, siempre hay como una separación entre el propio movimiento feminista y los demás colectivos, como que se unen al movimiento feminista, entonces la intención conjuntamente de este año es reforzar esa relación. Desde luego, desde Extremadura Entiende nos parece muy importante el acercamiento de las mujeres bisexuales a nuestra organización. ¿Por qué? Porque no parece muy necesario hacer una construcción colectiva de las mujeres bisexuales y que dentro de esa construcción pues se hable de cómo nos sentimos, en qué reivindicaciones tenemos, qué demandas tenemos. Hago un paréntesis para hablar que yo siempre voy a hablar de mujeres en este sentido porque la asociación en la que estoy pues es de mujeres, entonces ya lo digo por si surge algo. Entonces, nos parece muy importante, desde Extremadura Entiende, reforzar ese sentido de pertenencia de las mujeres bisexuales al colectivo. También tenemos otras líneas de trabajo, desde luego con el 23 de septiembre, en una incidencia muy importante que hacemos, considerando que Extremadura es una comunidad autónoma, autonómica muy rural, nos parece muy importante incidir en el papel, que tienen las mujeres bisexuales en el ámbito rural. Eso es uno de los planteamientos que nos hacemos desde Extremadura Entiende este año y por supuesto también es muy importante para nosotras el informar y el formar de forma permanente a todas las instituciones, a todos los agentes locales que intervienen para dar visibilidad a las mujeres bisexuales. Eso es lo que respecta a Extremadura, Jordi, ahora vas a tener que contarme un poco vos cómo lo hacen por ahí. A ver, Castellón es una asociación que se creó hace cinco años, entonces la letra B siempre ha estado muy integrada desde la fundación del colectivo. Entonces nosotros lo que intentamos es en septiembre hacer el orgullo bisexual y después las charlas siempre dan un poquito de protagonismo a las letras B, sobre todo la programación que tenemos durante todo el año. Intentamos que estén todas las letras presentes, entre ellas la B. Después Castellón también es una provincia muy rural. Castellón parece que sea esto, pero no, que, por ejemplo, Morelia está a 200 kilómetros, está a dos horas en coche desde Castellón. Valencia está a 60 kilómetros, entonces aquí lo que es mucha gente ha optado por se exiliarse, irse a Valencia, a Barcelona, a Madrid. Entonces personas LGTBI, ahora empezamos a ver que son personas que han vuelto de las grandes ciudades y ahora es el retorno de las personas exiliadas. Entonces nosotros sí que trabajamos en muchos pueblos, pero son gente que ya tiene cierta visibilidad en el pueblo, que han vivido en ciudad y a través de esas personas lo que intentamos es que la gente más joven de los pueblos intenten aceptar su sexualidad y vivir una vida plena con su orientación sexual, con su identidad de género, con su expresión de género. Sí, Jordi dijiste algo muy interesante, que tanto en tu organización como la mía, y entiendo que en muchas organizaciones también, se le está dando mucha visibilidad a la sigla B. Esa es una realidad y es una cuestión que hay que poner en valor, si es cierto, pero también hay que hablar de todo el estigma y todo el estigma, toda la carga negativa o todo lo que supone reconocerte como una persona bisexual. Entonces me parece muy importante, por un lado, reconocer que sí hay organizaciones que efectivamente están haciendo un gran trabajo de poder visibilizar tanto a mujeres y hombres bisexuales, y también poner en valor o tener una visión más crítica, cuestionarse un poco más de por qué de un tiempo para atrás la sigla B no era tan visible. Eso también me parece muy importante y para poner en valor. A ver si la gente está diciendo saludar. Vemos los comentarios ahí abajo. ¿Bien? Gracias por acompañar. Bien. Bueno. Entonces, tú antes has hablado de que eres una persona inmigrante. Entonces, en tu país, ¿cómo acepta la bisexualidad? ¿Cómo se acepta la bisexualidad? En tu país que es paraguaya. No dije eso, soy paraguaya, dije inmigrante, pero soy paraguaya. Esta pregunta siempre me genera dos tipos de emociones. Por un lado, tengo una carga muy positiva, porque cada vez que me preguntan si hay un país de Sudamérica que no es muy conocido en comparación a otros países. Entonces, cada vez que tengo la posibilidad de hablar, lo hablo y lo hablo desde la alegría. Pero también, desafortunadamente, muchas de las cosas que me gustaría contar de Paraguay no siempre son buenas. Y esto tiene que ver respecto a los derechos humanos de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Y esto corresponde también al colectivo LGTBI de Paraguay. Pues desafortunadamente son un país todavía en donde los derechos humanos de muchos colectivos, no solo los del colectivo LGTBI, sino el colectivo indígena y muchos otros, pues todavía sus derechos son vulnerables. Paraguay, es un poco para ponerle en antecedente a la gente, es un país que durante muchísimo tiempo, más de 60 años, tuvo un gobierno de derecha. Siempre ha sido gobernado por la derecha. No voy a decir el nombre del partido político, porque no le voy a dar publicidad en este directo al partido de derecha de mi país. Hubo un periodo del 2008, en el que tuvimos un gobierno de izquierda, que nos permitió hacer algunas modificaciones y algunos avances en materia de derechos humanos. Desafortunadamente este gobierno de izquierda que tuvimos, pues no pudo llegar a término. Y se hizo un golpe de Estado y volvió a subir la derecha. Actualmente tenemos otra vez un gobierno de derecha. ¿Cuál es la diferencia con el resto de los gobiernos de derecha que también tuvieron? Que en esta oportunidad el gobierno actual que tenemos se declara abiertamente en profamilia y provida. ¿Qué quiere decir en Latinoamérica? Entiendo que esos términos también se utilizan acá, pero ¿qué quiere decir en Latinoamérica que un gobierno republicano con presencia presidencial diga que su gobierno a través de sus órganos administrativos es en profamilia y provida significa que solamente reconoce un modelo de familia? Y ese modelo de familia es el de mamá, papá y sus descendientes. Entonces, al reconocer solamente ese modelo de familia, también hace una declaración pública y abierta de que no reconoce la interrupción voluntaria del embarazo, tanto de mujeres como de niñas. Entonces, ese es el primer antecedente, de que ahora mismo tenemos un gobierno que no te da las garantías ni la seguridad de reconocerte como una persona no hétero, no te da la posibilidad. Entonces, bajo esa premisa, todos los derechos son, todos los derechos de las personas, voy a hablar del colectivo porque no solamente personas bisexuales, sino del colectivo en su conjunto, pues constantemente sus derechos son vulnerados. Pese a que la Constitución de Paraguay reconoce el derecho a la no discriminación, pero vida, pues facilita y legitima que toda la sociedad o toda la población paraguaya, pues aumente el odio o legitima la violencia verbal, la violencia física, el amedrentamiento y todas esas cuestiones que el gobierno está permitiendo que sucedan. Entonces, bajo ese panorama, imagínate la situación en la que yo me encuentro en un país, con esa situación de decir, pues soy bisexual, o me gustan las mujeres. Fácil, no me lo pusieron, la verdad que no. Entonces, hay muchas lagunas legales dentro de la Constitución. Hace falta que se desarrollen los artículos de la Constitución que permiten, o que dicen que las personas, o que Paraguay es un país que no discrimina, hace falta que se desarrolle ese artículo. En Paraguay todavía las mujeres lesbianas y bisexuales que se encuentran en situación de encierro, que están en las cárceles, tienen prohibidas las visitas de sus parejas mujeres. No pueden recibir visitas de sus parejas mujeres. El matrimonio igualitario no está reconocido en Paraguay. Cuando una mujer tiene una relación afectiva con otra mujer que tiene hijo o hija, esa afiliación familiar tampoco es reconocida. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que constantemente, pues, las mujeres lesbianas y bisexuales y todo el colectivo en su conjunto, pues, para tener o acceder a determinados derechos, pues, tienen que emigrar a otros países en donde estos derechos de la frontera, donde estos derechos sí son reconocidos. Entonces, ya con ese panorama, Jordi, ya te digo que es fácil, no fue. Porque Paraguay está muy cerca de Argentina, ¿no? Sí, está en la frontera, hace frontera con Argentina. ¿Y la Argentina se ha reconocido? Muchos derechos, la gente de ahí. Argentina sí, entonces la gente, pues, además de que esos derechos no son reconocidos, pues, se ven a la obligación de emigrar a otro sitio para poder hacer su vida, porque el estigma, la persecución y la satanización que supone el reconocerte con otra identidad de género o con otra expresión de género que no sea la heteronormativa supone muchísimos problemas en Paraguay. Y tú, aquí, cuando viniste, ¿te encontraste que existe una hipersexualización como mujer bisexual migrante? Ese también es un tema del que me gusta mucho hablar, porque, a ver... No, tenemos nada preparado, ¿eh? Ya, de por sí existe, de por sí existe unos estereotipos de géneros que nos atributen a las mujeres latinas, es como lo, voy a decir los típicos o lo más comunes, pero al parecer las mujeres latinas tenemos un apetito sexual insaciable. Entonces, ya partiendo de esa premisa, el suponerte mujer latina y bisexual, pues, básicamente, como para el consumo de los hombres. De hecho, antes de hacer el directo estaba haciendo una búsqueda. Si la gente que nos está viendo ahora mismo escribe en internet o en el buscador, mujeres latinas, y salen un montón de mujeres bien vestidas, maquilladas y demás. Mujer latina. Si escribimos chicas latinas, el resultado que nos arroja solamente por la modificación de la palabra chica y mujer ya varía bastante y todas las fotos que salen nos llevan a otros sitios de cita, de consumo de pornografía, de consumo de mujeres en situación de prostitución. Entonces van cambiando los algoritmos según las palabras que pongamos y si añadimos de tríos en donde son dos mujeres y un chico. Entonces, ¿cómo afecta eso la hipersexualización a las mujeres migrantes y bisexuales? Pues que al parecer la bisexualidad en las mujeres para la sociedad es un poco más aceptada porque es para el consumo machista y patriarcal de los hombres, pero la bisexualidad en los hombres no es tan aceptada porque molesta. Entonces es como la bisexualidad de las mujeres más tierna, más dulce, más esto, más aquello, pero de los hombres sí molesta un poco, ¿no? Eso respecto a la hipersexualización. A mí me supone, como mujer suramericana, pues sí me supone un problema el que me hipersexualicen en el sentido de yo poder decir abiertamente, siento atracción sexual o afectiva por una mujer o por un hombre. Me supone mucho porque tenemos esa carga y esa doble estigmatización. Es que voy leyendo, es que suben muy rápido los comentarios, pero si van subiendo, pues voy contestando. Si te explique encima, puedes subir y bajar. Ya, ya, ya. Pues a todo esto ya, que ya hablé de Paraguay, ya hablé de cómo nos afecta la hipersexualización, de forma particular a mí. Jordi, te toca preguntarnos, pues, ¿cómo vivís la bisexualidad siendo hombre? Yo, la bisexualidad, a ver, nosotros tenemos, somos hombres, somos hombres y como hombre, pues el patriarcado nos ha puesto allá arriba. Entonces es una cosa que vivimos la bisexualidad, tenemos nuestros problemas, pero nada que ver con lo que tiene una mujer. Nosotros lo que tenemos mucho es bifobia interiorizada, es lo que más sufrimos. Las personas bisexuales tenemos unas tasas de suicidio que son las más altas dentro de las personas LGTBI. Entonces, ¿tú has sufrido bifobia interiorizada? Sí, yo iba a hacer la misma pregunta ahora, porque es algo que a mí me gustó mucho, ya poniéndote en antecedente de cómo está la situación en Paraguay, pues yo sí, y de hecho creo que sigo en ese proceso, creo que sigo en el proceso de tener todavía bifobia interiorizada, creo que trato de potenciar siempre las herramientas, pero estoy en una situación de, aunque diga, soy bisexual, pues hay un montón de factores que me limitan, hay un montón de factores que siempre te estén diciendo, me imagino que a vos también te habrás dicho, cuando decís, soy bisexual, pues los mitos, esto, las frases habituales estas que te dicen, que al final que somos unas personas promiscuas, o que nos gustan, a mí lo que más me dijeron y que me molesta mucho la verdad, no sé si acá se utiliza eso como que me gusta la carne y el pescado, entonces cuando la gente te dice una cosa así, yo me quedo así como, es que no sé si responder o no responder, entonces aunque se digan esas cosas desde las bromas, finalmente en mí merman, merman y me hacen cuestionarme y me hacen limitarme, entonces yo la verdad que en mi proceso lo viví bastante mal, creo que es algo en lo que sigo trabajando. Yo sí que he sufrido bastante mi fobia interiorizada, yo ahora tengo 42 años, pero yo hasta casi los 30 no me identifiqué como bisexual, entonces yo tenía una confusión enorme, un miedo, me sentía mal, me sentía un hipócrita, me sentía, no tenía razón de ser, no me entendía a mí mismo, hasta que más o menos lo entendí, pero me costó muchísimo. Entonces es una de mis grandes frustraciones, por decirlo de alguna manera, el odio que yo me tenía cuando no me entendía, no me entendía y ahora con el tiempo sí que me he podido entender y sobre todo al conocer a más gente como yo, al conocer que no estoy solo en el mundo, que hay gente que es bisexual, que siente atracción por más de un sexo, por más de un género, que somos personas igual de dignas que el resto de personas y eso es lo que a mí me hizo más o menos empoderarme y aceptar mi bisexualidad, pero lo que tenemos los personas bisexuales es una falta de referentes brutal, una falta de referentes, una invisibilización, porque se ha hablado mucho de, por ejemplo, que Gloria Fuertes era lesbiana, Gloria era bisexual, o el cantante de Queen, ¿cómo se llama? ¿Sanima el Queen? Sí, se ha empezado a haber dicho que era gay, cuando en verdad era bisexual. Es un borrado que se ha hecho en la historia de las personas bisexuales para ponerlos en otras orientaciones. Nos preguntan, Jordi, si podemos explicar qué es la bifobia interiorizada. La bifobia interiorizada es lo que es el odio, el rechazo que sentimos por nosotros mismos, por nosotros mismos, por el hecho de ser bisexuales. No sé si me ha explicado. A ver si tú lo puedes explicar. Yo no voy a hacer una definición conceptual y teórica, pero es básicamente lo que comenta el compañero. Es las dificultades que tenemos las personas bisexuales, de reconocernos como tal, porque creemos que estamos pasando por una fase de... Doy un ejemplo porque crecí toda la vida, bueno, toda la vida, creyendo que era heterosexual. Entonces, cuando yo doy el paso de reconocer y decir, sí, me gustan las mujeres, y todo lo anterior, tuve relaciones con hombres, pero me gustan las mujeres, y lo verbalizo y lo materializo también. Pero, ¿qué pasa? No es lo mismo estar en una relación, ser bisexual y estar en una relación con una mujer, que estar en una relación con un hombre. Entonces, en mi caso, de estar siempre con hombres, me supuso un esfuerzo, primero de reconocer que efectivamente me gustaban las mujeres, y me supuso también el hacerlo en un contexto, en un país en donde es tan difícil, es tan difícil que te vean de la mano con una mujer, ser mujer, y que te vean de la mano con una mujer, pero luego terminas esa relación, e inicias una relación con un hombre, y luego te ven con un hombre. Entonces, yo la bifoía interiorizada que he vivido, es de llegar al punto de ni siquiera poder expresar un afecto en la calle con la mujer con la que esté en ese momento. No era capaz de agarrarle de la mano, o de tener una caricia, o de normalizar que nos viesen en un sitio, porque yo estaba en un estado de negación, de decir no, porque todo lo que yo había conocido anteriormente, es que solamente si sos mujer, pues te pueden gustar los hombres. Entonces también dentro de mi formación, tuve mucha formación religiosa, que finalmente pues también me cuartó mucho para poder reconocer. Y luego que tampoco es que aporta, tampoco la gente te ayuda con todos esos pitos que hay, a que podamos decir, o vivir nuestra bisexualidad de forma sana y tranquila. No sé, veo más preguntas, pero suben súper rápido. Sí. Después, aparte de la bifobia interiorizada, también está la bifobia dentro de nuestro propio colectivo. Tú dentro de este maduración, ¿entiendes? O dentro del ambiente de Cáceres, ¿has sentido bifobia por parte de compañeros LGTBI? Sí, como mencioné anteriormente, afortunadamente estoy en un entorno y en una organización segura, sororal, en donde todas las compañeras y todas las personas que se acercan a la organización, pues son personas muy respetuosas, y afortunadamente no las experimenté dentro del propio colectivo. Sé que se da, no es el caso, al menos el mío no lo es, pero sé que se da también, y entiendo que se da en un proceso permanente. Entonces, o somos lesbianas, o somos gay, entonces nunca se nos reconoce como personas bisexuales que pueden ser, que pueden sentir atracción sexo afectiva por ambos géneros, o más género, que también es otra cuestión. ¿Y dentro de tu colectivo, Jordi? Dentro de mi colectivo, bifobia como bifobia, nunca he sentido, lo que sí que he tenido, son episodios de bifobia por parte, por gente del colectivo, pero de manera, hablando. No sé, no en el colectivo, sino en bares. Después, cuando era joven e iba a discotecas también en Valencia, sí que había mucha bifobia, pero mucha, muchísima. Podía estar un día ahí, irme con una chica y el fin de semana siguiente, pues, uno de mis amigos a hablarme. Entonces, son situaciones que te vas dando cuenta, a veces, solo comentarios, pero, son comentarios que tú lo sientes mucho dentro de ti, y son un simple comentario que te llegan al corazón y te hacen bastante daño. Entonces, te empiezas otra vez a replantear toda tu bifobia interiorizada. ¿Por qué? ¿Por qué me has preguntado eso? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuándo? Sí, es que vi un informe por ahí también sobre cómo se gestiona en las redes sociales de reconocerte como persona bisexual. ¿Crees que afecta también en, por ejemplo, en Tinder o en estas redes sociales que se utilizan para encuentros o para conocer gente? Yo sé de gente que al identificarse como bisexual, pues, directamente la gente ya no les habla o ya no les escribe o es como... no. Entonces... es lo mismo que en la vida real. Cuando conoces a una persona y dices que eres bisexual muchas veces ya te rechazan por el simple hecho de haberlo dicho. Entonces, tampoco es que las redes sociales de ligoteo sea, las AFPs de ligoteo sean algo extraño. Es una cosa de... normal. ¿Qué pasa? Tú cuando te identificas ahora luego cuando hablemos de la bifobia lo explicaremos es uno de los mitos. Sí. A mí sí me pasó que estando en Paraguay y estando en mi proceso de conocer mujeres sí he conocido mujeres lesbianas con quienes he intentado tener o mantener un contacto o un tipo de relación que no estaban muy abiertas a que yo fuese bisexual y realmente dentro de la idea de sostener una relación con una persona que no acepta tu bisexualidad pues es muy dura porque es como constantemente inclinarte de un lado a otro como tener preferencia de un lado a otro y finalmente no estamos siendo quienes somos realmente o sea o estás aceptando o no estás aceptando. Dice creo que las redes sociales de contacto que no tiene la opción de declararte bisex también sí no sé si da la opción la verdad que no uso mucho más que vos conoces Jordi si te da la opción o no el guapo no te da la opción pero el guapo es más a lo que vas no ya no pero yo me refería tanto al hecho de iniciar una una conversación con alguien y entre todas las preguntas que se pueden hacer dos personas que se están conociendo pues vos soltás que sos bisexual y pues ya te dicen pues no chao es un poco complicado a ver si la dan dice la opción de ok cupid la dan de una app de ligoteo que si queda la opción de poner bisexual heterosexual igual la gente que nos está viendo pues nos da más información sobre esto que más a los hombres nos cuesta mucho visibilizarnos por miedo a perder estatus eso sí sobre todo en los entornos laborales en el entorno laboral omites siempre hablar de sexualidad de quién es su pareja cómo de qué manera y pero cuando dice estatus me imagino que se refiero se refiere a ser al estatus social claro no tienen no tienen el mismo estatus en ser pues un hombre yo siempre le meto el blanco hombre hetero blanco ser una persona bisexual o gay es como cuestionando tu masculinidad o tu virilidad en algún momento te sentiste cuestionado o cuestion que te han cuestionado tu masculinidad por decir soy bisexual el rechazo sí pero la masculinidad no no es una cosa que que haya visto yo que que lo que sí que el miedo a a estar conmigo el no sentirse seguros pensar que voy a si estoy con un grupo de chicos héteros pensar que que voy a lidar con ellos o es un poco de los mitos no tenés como una batería de mitos sobre las personas bisexuales sí hay una serie de mitos que eso está bien tiene tiene un origen a ver las personas LGTBI en general tenemos una serie de opresores estos opresores siempre se dice que son el patriarcal el machismo el heterocentrismo pero hay un opresor que casi nunca se habla de él que es el monosexismo el monosexismo es un opresor que genera un sistema dicotómico que solo contempla unos conceptos que son antagónicos por ejemplo homosexual heterosexual y solo existe homosexual o heterosexual también trans o cis o eres una persona trans o eres una persona cis después macho o hembra o eres una persona naces macho o naces hembra claro todo esto genera una serie de de fobias por ejemplo la transfobia también tiene mucho que ver la transfobia de eres cis trans pero y si eres una persona no binaria que también eres trans la sociedad una vez acepta que existen personas transsexuales acepta solo aquellas personas que son con lo que se llama trans que tienen que pasan por personas cis después las personas intersexuales son personas que no son que no nacen ni con las características de los machos ni con las características de las hembras nacen una especie que nacen de características que son comunes a ambos entonces el monosexismo también genera intersexualfobia y después homosexual o heterosexual no te dejan elegir una cosa en media una diversidad que existe en mitad que sería la bifobia entonces el monosexismo es el opresor que genera la bifobia es que tenía una pregunta anotada también para hacerte ya que estamos hablando del monosexismo entonces podemos decir que la pregunta es ¿es lo mismo el término monosexual y el término monosexismo? no monosexual eso sería lo mismo que sexual y sexismo que sexo y sexismo sí monosexismo monosexismo son por ejemplo las personas heterosexuales las personas homosexuales son personas que sienten atracción por solo un género sea el mismo o sea el contrario el monosexismo es el opresor que hace que o que solo te gusten que solo concibe la idea de que te gusten personas de un mismo sexo pero que solo una opción o sea o te gustan hombres o te gustan mujeres pero no las dos cosas nunca o te gustan o eres tías o eres trans pero no puedes identificarte como persona no binaria ya la pregunta es muy buena Vanessa dice esa pregunta es muy buena Vanessa que creo que ya lo contestó el compañero y luego habían preguntado también si las personas bisexuales somos aliadas de las personas trans obviamente claro no sé como no estamos hablando de que estamos intentando visibilizar nuestra propia sigla no vamos a invisibilizar otras dice yo leí en el manifiesto de los 80 se hablaba de tu género y el resto de género entre comillas que va subiendo hemos dicho Jordi que tenías como que podíamos hablar también de los mitos o de esos estereotipos que se nos atribuyen a las personas bisexuales o reconocernos como tal claro las personas bisexuales tenemos una serie de mitos estos mitos son que somos personas promiscuas somos personas infiales somos personas viciosas somos personas inmaduras estamos confundidas o en una fase somos cobardes somos mentirosas que nos da igual la carne que el pescado que somos vehículos de transmisión de enfermedades que disfrutamos del privilegio heterosexual y después la más chunga de todas que se tiene en el fondo todo el mundo somos bisexuales son mitos que día a día hay una canción de extremo duro que se llama los tengo todos y yo a mí me los han dicho todos los he sufrido todos o sea a mí me han dicho mentiroso promiscuo infiel vicioso solo por el hecho de ser bisexual y es una cosa que se repite se repite con el tiempo se repite y todo el mundo está todo el día recordándotelo dice alguien que lo de las enfermedades de revienta lo de las enfermedades de transmisión de transmisión sexual al parecer las personas del colectivo LGTBI tenemos más relaciones que el resto de las personas heterosexuales por eso nos atribuyen eso como si las personas heterosexuales pues no tuviesen relaciones o no fuesen también un canal por el que se pueda transmitir además lo de las enfermedades extra los grupos de riesgo de somos personas de transmisión sexual ya es una idea del pasado ahora lo que se habla son de prácticas de riesgo y prácticas de riesgo las realizamos tanto las personas LGTBI como las personas que no son las personas heterosexuales son prácticas de riesgo son conductas de riesgo y ahí es donde está las enfermedades de transmisión sexual en las conductas no en por lo que somos es más yo creo que ahora pasamos LGTBI tenemos bastante más información que las personas heterosexuales de de ITS y de intentar tener una vida sexual sana yo a mí para bien o para mal pues muchas de esas entiendo que son muchos mitos no me han tocado de forma directa pero sí en el momento de de reconocer mi bisexualidad pues si hubo gente que en diferentes momentos ha pensado que efectivamente era una fase y al ser una mujer que ha tenido relaciones de forma permanente o de forma permanente con hombres pues siempre me decían como que es una fase y el estar con una mujer pues que ya se me iba a pasar entonces no no se me pasa entonces no es una fase es una realidad y cuanto más pronto podamos asumir y el resto de la sociedad lo asuma también pues nos pone más fácil a las personas que podamos vivirlo de una forma sana y libre lo que pasa que claro llevas muchos años defendiendo unas cosas y de repente te encuentras que los mitos no cambian y son siempre los mismos son los mismos ahora que hace 10 años que hace 20 años siempre se repiten se repiten se repiten y cuando empiezas a hablar con gente pues te lo dicen y y te quedas extrañado de ¿por qué? ¿por qué? incluso dentro del colectivo también parece que que estos mitos son una realidad y te lo dicen preguntaba a alguien que cuál es el problema con la promiscuidad es que la promiscuidad es muy cuestionada hay que cuestionar y hay que hacer un análisis de la promiscuidad podemos hacer un directo de 3 horas la promiscuidad que la digo yo de aquí a hasta Tarragona creo que hay 20 puticlubs no sé ahí si van muchas personas del colectivo dice ¿cómo llevamos la invisibilidad de la B nuestras vidas? y uy es que se pasan muy rápido ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo llevamos la bisexualidad de nuestras vidas? la invisibilidad no la invisibilidad de la B ya que dependemos de nuestra pareja para visibilizarnos en una sociedad normativa Guillem muy buena pregunta a ver ¿cómo contestar esto? la bisexualidad Guillem es de aquí y aquí me lo voy a decir la bisexualidad es más que que una manera de vivir más que una manera de más que los actos es el que tú te definas como persona bisexual entonces la invisibilidad de la B siempre está invisibilizada da igual si estás con una persona con un chico que con una chica la gente va a ver lo que lo que quiera ver es más cuando tú te defines por ejemplo en este directo o o dentro del colectivo cuando tú utilizas yo soy bisexual que es cuando cuando conoces a una persona y la comentas se lo comentas o cuando empezamos a tener el rechazo si no dices nada la gente pues habla de ti yo creo que uno de los mayores retos al que nos enfrentamos las personas bisexuales no tiene tanto que ver con los derechos que en términos legislativos podamos obtener sino que tiene que ver más bien con esa carga cultural con el estigma con todo lo que conlleva es decir soy una persona bisexual porque como bien dijiste si sos una persona bisexual y en un momento determinado estás con una mujer pues ya se da por hecho que sos lesbiana si vuelves a tener una relación con un hombre o con otro con otro género es como que te vuelven a encasillar y es como que desaparece la bisexualidad o sos lesbiana o sos hétero pero nunca se intenta se intenta como sacar o como anular el decir que que sos una persona bisexual yo voy a comentar algo muy personal porque creo que es algo que que puede servir también yo soy madre y también hacer el el reconocerme como bisexual con un hijo de 10 años pues también tuvo su proceso en el sentido de verme mucho tiempo con una pareja hombre y luego iniciar otra relación con una mujer pues para una criatura cuando lo vamos naturalizando desde la infancia siempre es mucho más fácil y a mí me parece importante que como madres o padres o personas o tutores de familias que podemos ser me parece muy importante y me parece súper necesario que lo vayamos a lo vayamos es que no me gusta la palabra normalizar también pero que sea habitual el hablar de que existen otras formas de relacionarse que existen otras orientaciones sexuales además de la de la heterosexual y afortunada yo creo que en muchos de los cambios que se pueden se pueden dar de acá en el futuro ese trabajo lo tenemos que hacer con la población infantil que está creciendo y a quien le podemos facilitar más herramientas desafortunadamente y me imagino que vos también Jordi yo no crecí en un contexto en el que me hayan hablado de las diferentes identidades y de las diferentes orientaciones sexuales y fueron cuestiones o fueron información que yo fui recibiendo a lo largo de mi vida formándome y no siempre la información que me llegaba pues era positiva entonces vamos consumiendo información negativa todo el tiempo y nos vamos haciendo pues una bola gigante de rechazo finalmente al colectivo si es que no los causamos de la forma correcta además actualmente hay lo que hay muchas personas jóvenes que se definen como homosexuales muy muy jóvenes entonces es como si si no fuera tanto estigma para las personas jóvenes tienen más información han estado han leído más y yo me he fijado que las personas jóvenes no lo entienden perfectamente es cuando vas a gente de mi edad o más mayor que es cuando está el rechazo nos preguntan si sufrimos bifobia en la familia o con una pareja ex dice con tu ex dice o no leí bien o no bueno con la familia Jordi qué pena que me he liado a ver con la familia hay de todo puedes encontrarte bifobia donde no donde no la esperas a ver yo sí a ver espero que mi papá no me esté viendo por ahí y si me está viendo pues ya se entera que el comentario que me hizo pues sí es bifóbico papá yo sí sí he tenido rechazo por parte de de mi familia de no reconocer que en este momento de mi vida prefiero tener o quiero tener una relación afectiva con una mujer desafortunadamente eso obviamente me genera me generó estoy trabajando en ello pues malestares porque finalmente es una decisión que tomas en tu vida es una decisión que te hace feliz Ana es que se está Ana Sanz que le envió un saludo que se está riendo todo el tiempo de las cosas que digo sí me supuso un problema porque al final que menos estando yo fuera de mi país porque en un país ajeno al mío que si bien en el que tengo amistades no tengo mi familia acá y que más que tener el apoyo de mi familia cuando digo pues soy bisexual y que por lo menos ese apoyo sea en la distancia no no tengo el apoyo como me gustaría tenerlo sé que tengo un poco pero no no lo tengo en su totalidad como me gustaría tenerlo Blanca pregunta yo me he definido como persona bi pero últimamente me gusta una persona no binaria entonces no sé muy bien por dónde ando en mi identidad sexual o sea Blanca es que es muy fácil homosexuales te gustan de género de tu mismo género te lo sexuales de género contrario si te gusta una persona no binaria eres bisexual además te definas como yo no me atrevería tanto a ver yo creo que las personas somos cambiantes todo el tiempo todo el tiempo estamos en movimientos constantes entonces ¿quién era? Blanca pues Blanca como te sientas y lo que te haga feliz eso es lo que tienes que ser exacto a ver ¿qué más preguntan? si hay personas aquí que estén sufriendo falta de aceptación familiar envían un enlace creo ponen una dirección arroba una dirección de Instagram que si nos quieren contar también sus experiencias abajo les leemos a ver bueno teníamos como más preguntas Jordi bueno la definición de bisexual a mí me me ayudó muchísimo para entenderme cuál es la definición de bisexual la bisexualidad es la orientación sexual de quien siente una atracción sexual emocional o romántica hacia personas de más de un sexo o género no necesariamente al mismo tiempo de la misma manera al mismo nivel ni con la misma intensidad entonces yo cuando leí esta esta definición me sentí muy identificado porque claro yo no siento la misma atracción por un chico por una chica da igual que sean personas trans yo siento atracción por algunas personas y esa atracción puede ser tanto sexual como romántica como emocional yo y no no en el mismo grado y es una de las cosas que siempre digo la definición de bisexualidad dice mucho y es muy importante que las personas sepan cuál es la definición de bisexualidad y siempre que damos una charla ponerla correrla de alguna manera pero pero esa definición que acabas de hacer Jordi la das por aceptada porque entiendo también que hay como una crítica a hacer una revisión al propio concepto de bisexualidad y luego hay un debate también de si es lo mismo a la pansexualidad entonces sé que desde diferentes sitios se está intentando un poco darle otra vuelta y no dejarlo tan cerrado pero vos te identificas con esa definición es que es la menos binarista porque si nos ponemos y aparte la bisexualidad y la pansexualidad y hay un montón de términos para definir lo mismo yo siempre he creído que me he definido como bisexual porque es una palabra histórica hay mucha gente que ha sufrido por culpa de esa palabra y yo creo que es la la palabra que tenemos que usar por aunque sea una palabra binarista pero es una palabra que ha identificado a muchas personas durante mucho tiempo ha estigmatizado a muchas personas durante mucho tiempo entonces una persona una palabra que nos tenemos que que apoderar de ella tenerla presente ser nuestra palabra ser nuestra y la definición es tiene que ser muy amplia porque no hay una bisexualidad hay muchas bisexualidades y cada bisexualidad es un es un mundo y una pecada persona en su vida los problemas que ha tenido entonces tenemos que que esas personas acepten se sientan identificados con una definición entonces una definición tan amplia como esta está está bastante bien no simplemente que me gustan chicos y chicas no eso es carne y pescado no quiero una definición amplia para que todo el mundo esté identificado si dicen que les gustan las definiciones inclusivas otra persona arriba escribió que le gustaban las chicas no sé si lo estás viendo también o lo tenemos registrado por ahí que le gustaba gracias por contarnos sus historias por cierto que le gustaban desde pequeña las chicas y luego le gustó un chico y ahí pudo identificar que era bisexual ya se pasó el mensaje más arriba el paraguas bisexual el paraguas bisexual es todos los términos que que se usan para llamar a la bisexualidad hay mucha gente que con la con la palabra bisexualidad no se siente a gusto entonces necesita usar otros otros términos como puede ser homosexual o bisexual y cada uno tiene su definición y y y son libres de usarlas y no no es que sean diferentes es que tenemos la misma la misma orientación el paraguas bisexual entonces para que me quede claro porque no me queda claro el paraguas bisexual entonces le podemos dar una connotación positiva o negativa positiva porque cada persona aparte de poder definirse como bisexual también se puede definir como otras cosas que significan lo mismo que bisexual en la práctica bien ahí se lo conté yo 30 es que algunos nombres ahí no nos puedo leer bien no 30 30 te vamos a llamar 30 gracias por contarnos tu historia a ver que ya se nos pasó la hora súper rápido Jordi ya van a ser casi las 8 una última pregunta es importante hablar de bisexualidad con todo lo que salió hoy con todas las historias que nos contaron por ahí con todo lo que supone hablar de bisexualidad Jordi yo es que eso yo mi bifobia interiorizada la supere cuando puedo hablar con otras personas bisexuales cuando vi que no estaba solo en el mundo entonces es muy importante hablar de bisexualidad tener la la B siempre presente o incluso hablar de otras plurales sexualidades es muy importante que en las programaciones que hacemos los colectivos esté siempre presente la B no solo para para el día de la visibilidad de bisexual sino durante todo el año que en el orgullo en el orgullo haya una charla de bisexualidad siempre o cuando hacemos una charla tener presente que haya una persona bisexual igual que tiene que haber siempre también una persona trans o las personas trans tenerlas durante todo el año hacer actos en las que intervengan en las que aparezcan en las que se hable de ellas y es muy importante que todas nuestras siglas aparezcan durante todo el año no nos tenemos ni que seguir a los días ni a la semana del orgullo tiene que ser una programación de la antigua durante todo el año la que hable hable se hable no o se hable